Música Nosotros teníamos muchos problemas en la tubería de centro acero fundamentalmente. Tenía cualquier cantidad de salideros, si te digo 20, 30 salideros que nosotros los teníamos nombrados. Eso era constantemente ahí la brigada trabajando y el pueblo sin agua. El pueblo estaba hasta 30 días, a veces se metía sin agua. Música El proyecto consiste en la sustitución de los 400 metros desde la presa hasta la planta y de la planta hasta la cabecera municipal. Música Música El impacto que ha tenido sobre todo en las enfermedades diarricas agudas que disminuyen a partir de la realización de este proyecto en un 26,3%. También disminuye las enfermedades parasitarias en un 15,2% en la población abastecida. Se ha logrado muchísimo a partir de actividades de promoción y prevención de salud que utilicen más el agua del acueducto y menos el agua de los pozos. Porque aún cuando la ven más clarita que el agua del acueducto, el agua del acueducto es la que tiene las características físico-químicas y bacteriológicas para el consumo humano. Música El agua que se carga nos rinde. Ahora sí, ahora tenemos la instalación nueva del acueducto y nos llega con más frecuencia. Tenemos comodidad porque por lo menos te llega por la tubería. No es lo mismo que cargarla. Música Música Música